La Iglesia Católica presentó lo que son sus trabajos en distintas áreas, áreas que realmente son muy significativas para el país, educación, políticas sociales, familia, población carcelaria, excluidos. Realmente hay una sintonía muy grande con el programa que el Partido Independiente tiene que centra especialmente en los asuntos vinculados a la integración social. Y bueno, la Iglesia contribuye a eso de una manera muy significativa, es un aporte permanente. También digo, hay preocupaciones que tienen que ver con el derecho al pluralismo y a la tolerancia. De parte de la Iglesia Católica, en no pocas oportunidades se siente que hay una confusión entre laicidad y querer excluir la dimensión religiosa, cosa que es un gran error. Es importante que el concepto de laicidad sea leído como pluralismo. Eso también nos lo llevamos porque nos parece que es parte de lo que tenemos que defender en una sociedad democrática. Bueno, fue un encuentro muy cordial, como suelen ser estos encuentros, pero además con muchas coincidencias, también porque Pablo Mieres, pero también varios de los que vinieron, han sido parte de la Iglesia o forman parte de ella y han tenido su formación. Entonces, a muchas coincidencias. Cuando se trata de trabajar por el bien, en un país donde somos pocos y nos conocemos y donde todos pueden apreciar lo que es el trabajo de la Iglesia en tantos sectores, pero de un modo especial con los más vulnerables. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!